La ira se adueñó de Winnie Yu en la mañana del 17 de octubre de 1931. Provocó que arma en mano disparara a bocajarro contra ellas, que murieron de manera inmediata. Sin saber qué hacer para borrar las huellas de su doble asesinato, por la mente de Winnie pasó una idea macabra. Esa misma noche la puso en práctica. Usando diversas herramientas, desmembró los cuerpos de Anne Leroux y de Edith Samuelson. Aquellos fragmentos sangrantes los introdujo en dos baúles y en unas maletas. La asesina quería deshacerse de los cadáveres en algún lugar lejano. Un lugar costero, donde lanzarlos al océano. Aquellos baúles pesaban tanto, que decidió contratar a unos transportistas para que los llevaran a la estación de ferrocarril de Phoenix. Viajarían rumbo a Las Vegas. Una vez allí, los encargados de las mercancías percibieron un olor pestilente en el equipaje de Winnie, del que llamanaba una especie de cieno. Cuando la policía abrió los baúles, los agentes quedaron horrorizados con el contenido. Winnie Leroux había huido, pero se entregó poco después para ser procesada en un juicio muy mediático. La campaña periodística que se puso en marcha, logró que la pena de muerte le fuera conmutada por un internamiento en un centro psiquiátrico. Cuando salió en libertad, era una mujer de 64 años, que envejeció hasta los 93. Falleció en Arizona en 1998. Quedó en la memoria de los norteamericanos, como una celebridad siniestra, que sirvió de inspiración para la literatura y el cine. Puede que el expediente de Winnie Leroux no sea el más llamativo por número de víctimas. Hemos conocido asesinos en serie que han llegado a matar a cientos de personas. Winnie solo mató a dos. Ella ha pasado a la historia, como la asesina del baúl, y es que tuvo una curiosa idea para intentar deshacerse de sus víctimas. Las troceó y las metió en un par de baúles y en unas maletas. Todo con la intención de trasladarlas a un lugar discreto, en el que poder hacerlas desaparecer. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar de Winnie Leroux? Winnie nació en Oxford, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, el 29 de enero de 1905. Se casó con el médico William Judd, del que adopta además su apellido, aunque al final acabaron separándose en 1931. Y a partir de ese momento tuvo que empezar de cero y necesitó buscar algún lugar en el que poder vivir sin que le resultara demasiado caro. ¿Y tuvo suerte? Sí, tuvo suerte porque encontró, y bastante rápido además, un apartamento compartido por dos amigas, por Anne Leroux y Hebit Samuelson, en la ciudad de Phoenix, y ellas acababan de llegar de Alaska porque Hebit sufría de tuberculosis y necesitaba un clima más saludable. Por eso se instalaron en el 2929 de la calle Second North, y allí fue donde Winnie se fue a vivir alquilando una habitación. He tenido oportunidad de chequear periódicos de la época. Cuenta la presa que con una de las dos chicas se llevaba a matar, ¿no? Sí, bueno, además como veremos, lo de matar fue literal. La verdad es que con Hebit se llevaba bien, la chica enferma como estaba, pasaba la mayor parte del tiempo en casa, y la propia Winnie le ayudaba, la cuidaba. Pero con Anne comenzó a tener roces, y la cosa fue poco a poco a peor. A veces se peleaban de manera muy violenta, gritándose, tirando al suelo lo que tenían a mano. Y lo curioso es que, a pesar de esas desavenencias, las tres tenían entre sí cierto romance amoroso. La tragedia tuvo lugar el 17 de octubre de aquel año 1931. Fue por una terrible casualidad. Aquella mañana, mientras las tres chicas desayunaban, comenzó una nueva discusión entre Anne y Winnie. Cuando llegaron a las manos, Hebit fue a buscar un revólver, y amenazó a Winnie apuntándola. De pronto el arma se disparó accidentalmente, y la hirió en la muñeca. Winnie Judd se enfadó de tal manera, que le arrebató el revólver, y disparó a bocajarro contra las dos amigas, que murieron al instante. José Manuel, ¿qué hizo Winnie después del doble asesinato? Pues ella se puso bastante nerviosa. Imagínate, de pronto se vio en el centro de una ciudad muy concurrida, con dos muertas en casa, y además borrar aquellas huellas no iba a ser fácil. Así fue como se le ocurrió esa siniestra idea de descuartizar los cadáveres y de meterlos dentro de un par de baúles y de una maleta. Su intención era la de trasladar los cuerpos a la costa y allí lanzarlos al mar. Pero aquello no era tarea fácil, entre otras cosas, porque tanto los baúles como la maleta pesaban una barbaridad, y eso sin contar el olor que pronto empezarían a despedir. Lo curioso es que, después de descuartizar a las dos chicas, escribí una carta a su ex marido contándole todo. En esa carta decía, por ejemplo, fue espantoso empaquetar aquellas cosas como yo lo hice. Constantemente me repetía, tengo que hacerlo o me colgarán. Un momento, a ver, se lo cuenta a su ex marido y él no la denunció. No, porque aunque ya no eran pareja, él la seguía queriendo. Estaba completamente obsesionado con ella. ¿Cuál fue el primer paso que dio la asesina para deshacerse de los cuerpos? Lo primero fue contratar a una pequeña empresa de mudanzas para que le enviaran un par de trabajadores. Lo que quería Winnie era que ellos transportaran los baúles y la maleta a la estación de tren. Pero como la casa estaba completamente manchada con la sangre de las víctimas, quedó con esos trabajadores por la noche, los recibió en casa, a oscuras, con fósforos, y diciéndoles que la luz estaba cortada. José Manuel, ¿qué sucedió cuando Winnie llegó a su destino después del viaje hacia Las Vegas? Pues en ese momento dejó los baúles y la maleta en la consigna y se fue en busca de su hermano Barton para que le ayudara a sacar el material de la estación. Pero cuando llegó con él a la consigna, el encargado le obligó a abrir los baúles porque había empezado a rezumar de ellos su líquido muy pestilente. Lo que pensaba el hombre es que se trataba de transporte ilegal de carne de venado. Winnie, que no sabía qué hacer en aquel momento, se inventó una excusa y le dijo al encargado que la llave la tenía su marido y que iba a salir a buscarlo. ¿Y se escapó? Se escapó y el encargado de la consigna, cuando vio que pasaba el tiempo, llamó a la policía y los agentes abrieron los baúles a las cuatro de la tarde. El cadáver de Hebit impresionó a los investigadores. Tenía las piernas cortadas a la altura de las rodillas. Luego había otro fragmento desde la cintura hasta las pantorrillas y finalmente la parte superior. Sobre la mesa del forense tuvieron que montar esa especie de siniestro puzzle. El cuerpo de Anne sí que estaba un poco más completo, pero comprimido dentro de un baúl grande y junto a ella estaba el revólver, aquella arma del calibre 25, con la que Winnie había matado a sus dos víctimas. Bien, o sea, la verdugo se va, se escapa, la policía encuentra los baúles, las maletas. ¿Qué hizo la policía a partir de ese momento? Lo primero fue registrar la casa de la asesina y allí encontraron no solamente rastros de sangre, sino aquellas herramientas con las que la mujer había descuartizado los dos cuerpos. Pero Winnie no estaba, así que se expidió una orden de busca y captura. Fueron también interrogados su hermano y su exmarido. Por ejemplo, en el caso del hermano, de Barton, aseguró que desconocía el contenido de los baúles y de la maleta y que no sabía además dónde estaba su hermana. Y el exmarido la protegió diciendo que no sabía nada del asunto y llegó a comentar lo siguiente. Mi esposa pertenece al tipo refinado, tranquilo, en su carácter no hay nada criminal ni depravado. Eso sí, Adolfo al menos reconoció que su exmujer era inestable a nivel mental y muy propensa a los ataques de ira. No fueron necesarios los carteles de Se Busca que se colgaron en diferentes lugares de la ciudad. Fue la propia Winnie Yud quien, aconsejada por su exmarido, se entregó voluntariamente el 23 de octubre de aquel año 1931. Lo hizo misteriosamente en la puerta de una funeraria donde la policía le estaba esperando. Vamos a consultar con nuestro detective privado, director de seguridad y experto en criminología, Enrique Vega. Muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Vamos a saber cómo se investiga un asesinato como este que en principio parece estar tan claro. Pues mira, a priori todos los datos parecen estar completamente claros sobre el asesinato y más claro aún la autoría del crimen, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. El perfil criminológico de Winnie, la asesina, lo deja completamente claro que no es una asesina en serio. Como pudiera parecer aparentemente porque descuartiza los cuerpos y por el posterior veredicto judicial que argumenta una alteración mental, sino es, en todo caso, una doble asesina ocasional motivada por un episodio de celos o diferencias sociales. Queda constatada su maldad y su sangre fría posterior, naturalmente, aunque deja claro en sus decisiones que en parte no estaba premeditado el crimen o al menos muy mal planificada. Y digo en parte porque aún en el juicio quedó claro que fue en defensa propia, repeliendo una agresión con armas de fuego, hay otras investigaciones posteriores, e incluso una carta escrita por la propia Winnie en 1933 y descubierta en el año 2002 que definen otros argumentos diferentes. Partimos de la base que la policía local hizo un pésimo trabajo en la inspección ocular del crimen. No sabemos si por falta de profesionalidad o de experiencia o, por el contrario, por la presión de la policía, o sea, a la policía de amigos de cierto poder de Winnie para ocultar las pruebas, ¿no? Y eso toma mucha más fuerza, desgraciadamente, el segundo argumento. Tan solo un día después de la inspección ocular, el propietario de la casa estaba enseñando el escenario a público que pagaba 10 centavos por ver dónde ocurre todo. Si hubieran querido hacer una segunda inspección, el escenario estaría completamente contaminado. En sí, la detención de Winnie hubiera resultado fácil. Una vez que sospecharon de las maletas en la estación, ella se marcha en el vehículo de su hermano y a él le tomaron la matrícula. Una orden de búsqueda y gastura puso en marcha la operativa y al verse ya sin opciones cuatro días más tarde, ella se entrega. Pero la incongruencia en la investigación del crimen aparecían constantemente. Incongruencias tales como, por ejemplo, se sospechaba que la investigación por parte de la policía, en la investigación se supo que los cuerpos habían sido asesinados bajo sorpresas, uno de ellos en la cama y otro de ellos en un leve forcejeo después del primero. Y ahí es donde pudo herirse Winnie la herida que tenía en la mano. Y no como se argumentó en el juicio, que fue en defensa propia. Parecía probable que Winnie, una mujer de escasa talla y herida, pudiera plantearse trasladar sola los cuerpos entre enormes maletas, por lo que se sospecha que tuviera ayuda. Esa sospecha pierde fuerza en el momento en el que se sabe que pidió dinero a amigos para hacerlo y para poder pagar el porte de las maletas. Aunque eso solo pudo ser un detalle que no fue determinante. Se sospecha de su hermano, que finalmente la lleva a la estación, aunque él argumenta que no sabía nada y de hecho no fue procesado, se sospecha de su exmarido, que parece ser seguía muy enamorado de ella, y era un médico de mucho prestigio, que siempre salía en defensa de ella, aun confirmándose que conoció el crimen antes que la policía incluso, y tampoco fue procesado. Y finalmente se sospecha de un amante, Jack Halloran, que según investigaciones posteriores, desprendidas de la propia carta que escribió Winnie y de otras investigaciones, compartía amante con una de las víctimas, hecho que pudo propiciar el asesinato naturalmente. Por otro lado, los cortes de los cuerpos parecen ser hechos por manos más o menos expertas, y más o menos expertas, y por supuesto, hechos por una persona muy fuerte. De ahí que se sospeche de un médico que practicaba abortos legales y que probablemente estaba en manos del amante de Winnie. He tenido la oportunidad de ver las fotos de los cuerpos, y son cortes limpios, y aunque en uno de ellos abortan el corte a la altura de la ingles, parece que empiezan a cortar y dejan de hacerlo, se aprecia como en el resto, si eligen las zonas que evitan la mayor parte de huesos, eligen las partes más fáciles, casi con premeditación quirúrgica. Aún así, en el juicio, nadie quedó procesado, nadie de las personas que comento ahora mismo. Finalmente, todas estas pruebas, no tomadas en consideración, y algunos detalles más, como por ejemplo, si ella misma se hiciera pasar por la compañera asesinada por teléfono para excusarse de ir a trabajar por una enfermedad el día siguiente del asesinato, dejan entrever que en parte pudiera estar premeditado, con una premeditación torpe y poco estudiada, pero que sí deja clara una intencionalidad que nada tiene que ver con la defensa propia. Ella misma asiste al trabajo al día siguiente, de donde era compañera de una de las víctimas. Como podemos apreciar, aunque sí existiera un manifiesto de desequilibrio mental que le propiciara asesinar, descuartizar, empaquetar y trasladar los cuerpos mutilados, no existe un disfrute posterior de los actos y tampoco una aceptación de los hechos con orgullo ni placer. Y volvemos a encontrarnos con un asesinato muy mediático a principios de siglo, donde el papel de la policía, muy a pesar de los profesionales, juega un papel determinante en el no esclarecimiento definitivo de un caso a priori tan claro. Enrique, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias. José Manuel, ¿qué dijeron los especialistas sobre las capacidades mentales de Winnie? La verdad es que todos los psicólogos, entre ellos el doctor Latton, llegaron a la conclusión de que la mujer tenía problemas mentales graves y esos problemas se percibieron al poco de la detención, porque Winnie sufrió una especie de crisis nerviosa y tuvo que ser internada en un hospital. Su exmarido, como no podía ser menos, estuvo a su lado durante todo ese proceso. Hablemos del juicio que arranca en enero del año siguiente, en el 1932. Pues ese juicio se produjo efectivamente en ese momento, fue un juicio impresionante, se mostraron incluso fotografías de los cuerpos desmembrados, y eso fue algo que sobrecogió a los miembros del jurado. Y hubo quien se escandalizó ante los datos sobre esa relación lésbica entre la asesina y las dos víctimas. Al final, como es lógico, Winnie fue considerada culpable de asesinato en primer grado, fue condenada por el jurado, que fue compuesto solo por hombres, a pena de muerte, a morir ahorcada. Pero no llegó a ser ajusticiada, ¿no? No, porque tanto Winnie como su exmarido, por un lado, como la prensa por otro, iniciaron una importante campaña que criticaba la dureza de la condena, y finalmente fue ingresada en un hospital para deficientes mentales en Arizona, hablamos del año 1933. Digamos que le comutaron la pena de muerte por aquella reclusión. Cinco años después, en octubre del 39, se escapó del sanatorio, pero fíjate que curioso, su intención era solo la de visitar a su padre, que estaba enfermo, y una vez que terminó la visita, se entregó a las autoridades del hospital. Aquella no fue la única vez que Winnie Yu logró escapar del centro para enfermos mentales. Lo hizo en otras seis ocasiones. La última fue en octubre de 1962, 23 años después del inicio de su condena. En esa ocasión, logró estar fugitiva durante más de seis años. Durante ese tiempo, se hizo pasar por otra persona, y comenzó a trabajar como ama de llaves. La familia de aquella vivienda nunca supo que tenían ante ellos a una doble homicida. Finalmente, a principios del año 1969, fue detenida de nuevo. José Manuel, ¿qué pasó con ella teniendo en cuenta que era ya una mujer de 64 años? Pues en el momento en el que cumplió 66, dos años después, en el 71, logró libertad bajo fianza, se cambió el nombre para pasar lo más desapercibida posible, aunque los periodistas, por supuesto, siempre estuvieron detrás de ella, y dicen que era una mujer mayor que, al igual que en su juventud, solía verse aquejada de ataques de ira repentinos. En las crónicas de prensa, se habla de la investigación paralela de una periodista, Hannah Bommersbach, al parecer, ella llegó a otras conclusiones sobre este caso, ¿verdad? Sí, digamos que Hannah reexaminó el caso y fue publicando sus conclusiones en varios artículos en el Phoenix New Times, y para poder hacerlo, se entrevistó varias veces con Winnie. Incluso, hubo quien pensó en su momento que había demasiada empatía entre ambas, y que, por supuesto, eso restaba credibilidad a la periodista. Hannah llegó a la conclusión de que Winnie no pudo cometer el crimen, o por lo menos que no pudo cometerlo sola, entre otras cosas, porque aportó información que indicaba que, para desmembrar de la manera en la que aparecieron los cadáveres, hacía falta conocimientos de cirugía. ¿Qué ha pasado de la conocida como asesina del baúl en el mundo de la literatura o del cine? Pues en el mundo del cine se estrenó en 2007 un largometraje que se llamaba Asesina, la historia de Winnie Jude, del director Scott Coblio, que también había escrito el guión, y los curiosos que no cuenta con actores, son marionetas que recrean el doble asesinato de Winnie. Aparte de esto, se han realizado algunos cortometrajes, e incluso la figura de la asesina ha estado presente en algún que otro capítulo de series que están enfocadas a crímenes reales. En cuanto al campo de la literatura, el caso más conocido es el de la novela Barry Meadip, que vio la luz en 2009 de la mano de la escritora Megan About. Momento de acudir a los tribunales, allí nos espera el juez Bernardo Pinazo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Juez, ¿qué te sugiere el caso de Winnie Judd? Pues para mí, la posibilidad que a Winnie Judd se le hubiera aplicado la semente de legítima defensa, ya que una de las víctimas le amenazó con un arma y en ese forcejeo para arrebatársela, pues se disparó alcanzando a nuestra protagonista en la muñeca. ¿Qué es la legítima defensa? Pues bueno, pues la legítima defensa es una actuación que se lleva a cabo para impedir o repeler una agresión injusta, bien contra los bienes o bien contra una persona. En el mundo del derecho, la legítima defensa, más que un eximente, se conoce como una causa de justificación. Tiene que estar muy justificado el hecho de matar a alguien. Cuando ese alguien te ha intentado matar a ti previamente, pues puede ser justificado. Pero es una institución muy, muy, muy delicada en el mundo del derecho y que, bueno, la jurisprudencia ha perfilado una serie de requisitos para apreciarla. En primer lugar, es que exista una agresión legítima. Consiste en que se ponga en peligro o bien la vida o bien un patrimonio, etcétera, pero consecuencia de una acción. En segundo lugar, tiene que haber racionalidad. Racionalidad en el medio empleado para repeler y agredir. No es lo mismo matar a alguien con un disparo cuando alguien te está amenazando con un martillo. En tercer lugar, una falta de provocación que sea suficiente. Si alguien ha empezado una agresión o ha provocado una agresión, nadie puede sacar provecho de su propia actuación. Y en último lugar, pues la actuación debe ser en defensa, siempre en defensa, no en agresión directa. La actitud debe ser de defenderse, aunque esa defensa provoque a lo mejor la muerte del agresor. Pero frecuentemente estos requisitos no se dan y es cuando salen los problemas. Traducido lo anterior al caso de hoy, pues evidentemente no puede apreciarse una legítima defensa en la actitud de Willy Yud, porque esta arrebata el arma y ya está en defensa la otra persona y lo que hace es disparar a la que le ha agredido y a otra persona que estaba administrativa. Juez, muchísimas gracias como siempre por atendernos a estas horas. Buenas noches. Sin problemas. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Winnie Yud falleció en 1998 en Arizona a los 93 años. En Estados Unidos fue casi una celebridad siniestra. Como hemos oído, se escribieron libros y se filmaron películas inspiradas en su doble asesinato. Un doble asesinato ligado a dos cuerpos desmembrados y a un par de baúles. El expediente de esta noche. Winnie Yud.